¡Muy bien! ¡Muy bien! Cuando fui al baño, traía sangrado, al regresar a mi cuarto, al agacharme, recoger mi ropa para sacar para cambiarme y salir al doctor, se me reventó la fuente, entonces ahí ya no podía yo hacer nada. Al reventarse la fuente sale el producto, quedé inconsciente, no supe de mí, el tiempo no lo recuerdo ahorita, cuando reaccioné el producto ya estaba sin vida, yo traté de moverlo, de hacerle algo para que reaccionara y ya no reaccionó nada. Cuando yo aborté tenía 15, el papá de mi hijo era un drogadicto, yo sentía que no tenía sentido tener un hijo en esa situación, que muy probablemente era un hijo que no estaba sano y que a mis 15 años no iba a poder cuidar. Tenía 19 años, una noche tenía muchas ganas de hacer del baño y sentí que algo se me desprendió. O sea, en primera yo no quería abortar, yo no quería, si lo hice fue por la situación y también porque tenía yo como que la esperanza de que la situación en mi casa en ese entonces cambiara, mejorara, aunque sea poquito. O sea, yo decía, por lo menos que en cuenta trabajó mi papá con eso. En agosto del 2000, el Congreso Local de Guanajuato eliminó la causal de violación del Código Penal, metió una propuesta que decía que las mujeres víctimas de violación se intentaban hacerse un aborto, ellas iban a ir a la cárcel hasta por 8 años. Ahí es cuando las libres, en principio decidimos, este grupo de mujeres feministas decidimos que iba a ser el tema políticamente con el que nosotras íbamos a trabajar. Y nos definimos en ese momento ser unas mujeres públicas que trabajáramos en principio por el acceso a servicios de aborto legal para las mujeres víctimas de violación. Porque ahí nos dimos cuenta que las mujeres, aunque desde 1955 en el Código Penal exista la causal de violación, ninguna mujer ha tenido acceso a un aborto legal vía las instancias públicas del sector salud. Llegué con un doctor que aparte de que me regañó hasta que se cansó, me cobró mucho dinero y me hizo tener una situación muy difícil a mis 15 años. No me ayudó más allá de eso, no me dijo, oye, es que mira, esto te va a pasar, o sea, no me explicó el proceso, me dijo, vas a tener un parto. Pero yo a mis 15 años yo sabía que un parto era donde salía un bebé, pero no tienes la más mínima idea de cómo, ¿no? y por qué. Como a las 4 de la mañana de ese mismo día me desperté y yo me sentí así con una fiebre horrible, una fiebre muy fuerte y no, como que se me nublaba la vista, no veía nada, o sea, me sentía muy mal. Y, o sea, yo fui al baño, fui al baño, pero no, no, o sea, no pasó nada, no pasaba nada, este, me volví a acostar otra vez, este, decidí, este, otra vez quedarme dormida para, para no sentir, porque me dolía muy fuerte. Entonces, me volví a despertar como a las 6 de la mañana, ya fue cuando yo no aguantaba ya el dolor y le dije a mí, o sea, ya fue cuando yo decidí decirle a mi mamá. La desperté y le dije que estaba embarazada, pero no le dije lo que había hecho, no le dije que había, este, ingerido pastillas. Y fue, fue horrible porque estaba yo sola en casa de mi abuelo, pude haberme bien desangrado ahí sin ningún problema y, y no, y no me hubiera enterado, ¿no? De qué era lo que me estaba pasando, hubiera pensado que era normal, porque finalmente yo no sabía nada. El doctor me dijo, dice, la doctora, perdón, me dijo que, 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 porque me dolía, que si ya estaba muy avanzado en el embarazo, ¿por qué me dolía? Y le dije, le dije, no, le digo, no sé. Me dice, ¿qué hiciste? Le dije, no, nada. Y se puso los guantes de látex y me revisó y sacó las pastillas, este, así como, como desechas, como, como en polvito. Entonces me dijo, no, dice, es que tú abortaste. Entonces ya como, ellos como son doctores, ellos ya saben, no, de nada me servía con negárselos. Entonces ya, este, pero tampoco les dije que sí, o sea, me quedé callada y me dijeron, este, o sea, ya me empezaron a decir que, que era una asesina, que lo que había hecho yo estaba muy, era, estaba muy mal, este, que si no, que si no pensé que era un bebé, que no tiene la culpa de, o sea, me lo dijeron así, que él no tenía la culpa de mis estupideces. Es una, es un trauma psicológico muy, muy, muy fuerte. Hay mujeres a las que las violan, en mi caso no fue así, pero hay mujeres a las que las violan. Y tener que cargar nueve meses con un bebé sin tener la opción de que, de que puedas abortar o de que lo puedas dar en adopción, porque esa es otra, o sea, ok, no lo abortes, dalo en adopción. Si están en contra de matar gente antes de que empiece a ser gente, ok, lo voy a tener, lo voy a dar en adopción, pero el proceso de adopción es dificilísimo en México, entonces no tiene, no hay ninguna manera fácil de hacerlo y no es justo que en situaciones tan fuertes como las de muchas mujeres, no se les permita y se les persiga y se les castigue. Sí, sí me hicieron sentir mal y sí me hicieron sentir como lo que me estaban diciendo, que era una asesina y que... Una enfermera me dijo que yo no merecía ser mujer, o sea, que no servía para ser mujer. Y, o sea, en ese momento, pues sí, o sea, yo lo que pensaba era, me merezco todo lo que me están diciendo. Fue muy difícil y me costó mucho trabajo superarlo, pero creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado, porque no era un bebé que estaba sano, realmente no tenía sentido en ese momento ser madre. ¿Qué pasaba en la vida real de las mujeres que eran víctimas de violación las que sí denunciaban y que les negaban el acceso al aborto legal? Nosotras empezamos a encontrar a las primeras mujeres del 2000 para acá que denunciaban, solicitaban el aborto y se los negaban. Nosotras buscábamos a estas mujeres y les proporcionábamos todo el acompañamiento, decir, tú tienes derecho, lo puedes exigir y nosotras te vamos a apoyar. Y al mismo tiempo acompañarles psicológicamente, médicamente y a veces económicamente, porque es toda una tortura ese tema. Entonces, así fue como empezamos a documentar los casos y a acompañar a las mujeres que eran víctimas de violación, que solicitaban el aborto y la autoridad se los negaba. Hicimos en 2003 el primer caso público exigiéndole al Procurador de Justicia del Estado que otorgara un aborto legal a una mujer que fue víctima de violación que tenía retraso mental y ellos no querían otorgárselo, ella lo solicitó en tiempo, metió queja, hubo queja de derechos humanos, todos los mecanismos jurídicos habidos y por haber. Ya al final dejaron que el tiempo se pasara, a partir de ahí empezamos a documentar todos los casos que llegaban a la Procuraduría de las mujeres que denunciaban que solicitaban el aborto y que el Estado se los negaba. Y fue como en 2006 hicimos juntas con Human Rights Watch el informe sobre, que se llama víctimas por partida doble en español, que documenta en todo el país 20 casos de mujeres víctimas de violación, donde el Estado les vuelve a violar su derecho al negarles el acceso al aborto legal, cuando ellas claramente lo solicitaron en su denuncia. Empezamos a conocer mujeres que nos venían a decir que, además con mucho miedo por supuesto, que no solo les había negado el aborto, sino que además las había amenazado con meterlas a ellas a la cárcel si ellas intentaban hacerse el aborto. Nosotras pensábamos que eso era como algo que solo imaginábamos, solo suponíamos, no sabíamos que pasaba en la vida real. Me acusó una trabajadora social. ¿Tú la viste a la trabajadora social? No, a mí los ministeriales llegaron y me dijeron que habían tenido una llamada anónima, que de ahí mismo, de donde estaba internada. Toca en la puerta de mi casa y sale mi mamá y le dicen que era un hombre alto, grande, y le dice que venía de la FORE, de mi FORE, o sea, me venía buscando a mí, y que tenían un cheque por 3 mil pesos, que había salido sorteada y cosas así. Al salir de mi casa estaba una camioneta con placas de Dallas, ahí estacionada fuera de la casa. O sea, yo no me imaginé nada, pensé que a lo mejor se habían quedado ahí a dormir, se les había descompuesto la camioneta. Entonces, al bajar yo, en la siguiente calle, a un lado de la casa donde vende el pan, va saliendo una camioneta blanca, lobo, con dos hombres ahí. Tampoco dije, no sé quién sea, no le tomé importancia. Me dice, mira, nada más para darte el cheque, y me enseñó un cheque. Me dice, nada más para darte el cheque necesito una copia de tu credencial de lector. Y le dije, es que tengo mi credencial de lector, pero no tengo copias. Y luego me dice, ¿y por aquí, a algún lugar donde saquen alguna copia? Le dije, sí, aquí en la esquina hay un cibercafé, ahí sacan copias. Me dice, ah, vamos. Entonces, al salir más adelantito de la casa donde venden el pan, se para la camioneta blanca junto de mí. Entonces, baja un judicial atrás y el otro por delante con la pistola aquí y guantes negros. Me dicen, la señora Juana Ramírez, le dije, no la conozco, no sé quién sea. Es que me dijeron que aquí yo y la señora Juana Ramírez. Le dije, pues, si gusta preguntar más adelante, porque aquí no. Salen dos hombres altos con vestidos normal, pero con pistola. Y me dicen, somos del Ministerio Público y me mostraron una orden de aparición, una hoja firmada por un juez y sus credenciales, sus identificaciones. Súbase a la camioneta. Le dije, ¿y por qué me voy a subir? Súbase a la camioneta. Entonces, me subo a la camioneta. Al entrar a la camioneta, a la carretera, fue cuando me empezaron a golpear. Me hicieron mucho daño psicológicamente. Porque ya después, desde ese momento, tuve un ministerial a pie de cama, cuidándome que no me fuera. Me empiezan a decir, bueno, hija de tu puta madre, pensabas que no íbamos a dar contigo o te haces pendeja. Le dije, ¿de qué me están hablando? Jamás. Lo típico de los ministeriales, no enseñar una orden de aprehensión y subirme. Y jamás me dijeron el por qué me estaban acusando, ya hasta que estaba yo en el Cerezo. Lo que hicimos fue el cárcel por cárcel, hasta ver las mujeres que estaban ahí, por qué delitos estaban. Y encontramos, encontramos a las mujeres que están siendo denunciadas, procesadas, encarceladas por el delito de aborto y por un asunto todavía más grave que nos preocupa en este momento a raíz de las reformas constitucionales en los 17 estados de la República. Que es que ya no solo las criminalicen por aborto, sino ahora las criminalicen y las sentencien por homicidio. Entonces, al ir a notificar al juzgado que está ahí mismo en el Cerezo San Miguel, me dice, usted estaba acusada por el delito de homicidio en razón de parentesco, en agravio de una recién nacida. Le dije, ¿homicidio? Le dije, yo no maté a nadie. En el caso de Alma Yareli, el Ministerio Público prácticamente abusa sexualmente de ella. O sea, en términos legales, abusa sexualmente de ella. La revisión médica no fue la que hace cualquier doctor, ginecólogo. Era tocarme, hacerme el tacto, pero el cual me lastimó mucho. Luego me sentaba para revisarme los pechos, otra vez me acostaba para hacerme otra vez el tacto, cosa que ya tengo entendido que ya no lo tenía por qué hacer si ya lo había hecho una vez. Entonces, aparte me estaba tocando mis pechos y aparte estaban viendo personas. Y lo hace además no una vez, entra a visitas intracarcelarias a seguir inspeccionando. Entonces, esta brutalidad de leerlo, que hayan tenido el cinismo de ponerlo en papel, finalmente te va impactando y te genera, o sea, nunca puedes perder el criterio objetivo de que estás haciendo una defensa y entonces permitir nublarte. Pero sin embargo, de alguna manera la injusticia te va impactando porque es demasiado abrupta. Entonces, yo me considero con suerte de que me hayan condenado por delito de aborto, porque gracias a eso pude salir. Si me hayan condenado por delito de homicidio, sí, por delito de homicidio, ahí me hubiera quedado. Entonces, también me imagino yo que es la cuestión del juez que nos toque a cada una, entonces, al criterio del juez. El juez que sentenció a Alma Yareli fue el mismo que dejó, sentenció a Alma por un aborto espontáneo a 27 años, 6 meses, en unos meses antes había dejado en libertad a un cura pederasta. Hay una sentencia en específico donde el juez se pasa reprochando cuatro hojas, una cuestión de infidelidad matrimonial. Que no tenía que ver nada con el caso, pero era el juez en una moralina reprochándole, y decirle, oiga señor juez, este juicio no se trata de eso, perdón, ¿no? Y abruptamente grosero y complaciente con el Ministerio Público, ¿no? Mi sentencia me llega el 2 de marzo de este año, de 27 años, 6 meses. Para esto, en septiembre, octubre, hace como un año, conocimos a la Asociación Las Libres, que fueron las que anduvieron investigando personas que estuvieran acusadas por el delito de homicidio en razón de parentesco. Es aborto, pero a nosotros los ministeriales no le acomodaron a homicidio. El juez condenó porque dijo el perito que estaba frío y no utilizó ninguna herramienta. ¿Y qué dijeron los otros dos peritos, señor? Bueno, dijeron que murió por una complicación en la forma en la que tuvo el embarazo porque traía doble vuelta de cordón umbilical. Un argumento mucho más científico, mucho más duro, ¿no? Y el juez dice, me gusta más el argumento de que toquen a alguien y diga que murió por hipotermia. Me hablan que iba a salir y yo dije, pues, ¿a dónde voy? Pensé que iba a locutorios, jamás pensé que iba a la notificación de la apelación. Yo iba tranquila, incluso cuando me estaban leyendo, pues yo todavía no la entendía. Y hasta el último que me dicen es que ya usted está libre. Y me parece que hay otra parte que tendría que ser justa, que es para con el magistrado que libera. O sea, no perder de vista que es dentro del propio Poder Judicial de Guanajuato, que hay un señor, ¿no?, que sí hace su trabajo. O sea, que dice, a ver, perdón, señores, esto aquí no se vale, ¿no? Se tiene que liberar a esta mujer. Pues en el caso de las seis mujeres, con Alma eran siete, pero cuando Alma salió absuelta quedaron seis mujeres que nosotras habíamos documentado sus casos y que estábamos defendiendo jurídicamente. Sin embargo, tres de ellas, como ya habían agotado su amparo, que va en un juzgado federal, solo quedaban tres. Podría ser mucho más fácil y mucho más rápido a las tres que no tenían amparo sacarlas muy rápido y sacarlas inocentes. Sin embargo, hubiésemos dejado a tres, ¿no? Por eso estábamos configurando una metodología jurídica que nos permitiera sacar a las seis juntas, no dejar a ninguna. Para eso teníamos que construir el caso que tenía más violaciones a la Constitución para que ese caso pudiera ir hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y jalar a las seis mujeres. Cómo llevar un caso, que era el caso de Yolanda, el caso que más violaciones constitucionales tenía porque a ella nunca le permitieron en todo su proceso algo que tiene derecho cualquier persona que es a presumir su inocencia. La doctora fue la que a mí me denunció. Me insultó, me dijo que ya ni las perras tiraban a sus hijos. Después, Ministerio Público empezaron a hostigarme también, que dijera que yo había tirado a esa niña, que yo había hecho algo con esa niña. Desde el principio todo el mundo la acusó, desde la médica que el primer día que la vio ya la acusó, sin más ni más, de hecho, le sembraron prácticamente dos cadáveres a ella. Ella ni siquiera ahora puede tener la certeza de que estuvo embarazada alguna vez, ¿no? Sin embargo, hasta dos productos le endilgaron. Para mí eso es injusto, para mí son muchísimos años. Independientemente de eso, al menos aquí en el estado de Guanajuato, creo que es el peor estado en el que las leyes no son justas. Lo que a nosotras siempre nos pareció es que el estado de Guanajuato siempre había querido criminalizar el aborto y encontró a las mujeres perfectas, pobres, jóvenes, campesinas, sin acceso a educación, a servicios de salud, a quien pudo criminalizar según ellos como una pena ejemplar para el resto de mujeres, claro, para el resto de mujeres pobres. Porque como yo siempre digo, casualmente, ni las que van por aborto que conocemos, ni las que estas mujeres que estaban por homicidio en razón de parentesco, ninguna de esas mujeres es ricas. Y no quiere decir que las mujeres ricas en Guanajuato no se hagan aborto. La diferencia es que tienen dinero para ir a cualquier hospital privado con 10 mil o 20 mil pesos, te lo hace sin problema. O tienes dinero, si estuvieran en una situación legal, tienes dinero para contratarte un buen abogado y no estás en un lío, ¿no? Tampoco hay médicos. No quiere decir que en Guanajuato no haya médicos que practiquen abortos clandestinos. Sí hay, la diferencia es que tienen poder y dinero. A nosotros simplemente se nos juzgó, nos dan 25, 30 años y ahí te quedas en el olvido. Y en lo general la gente común y corriente decía, yo estoy en contra del aborto, pero de eso a que metan a las mujeres a la cárcel nos parece gravísimo. Y estaba muy enojada con el gobierno. Los medios de comunicación hicieron un trabajo espectacular. Me parece que desplegaron desde mandar, casi todos los medios de este país mandaron enviados a Guanajuato a hacer trabajos, reportajes especiales, sacar las historias de las mujeres, las historias de sus familias. Yo creo que eso a la gente común y corriente le llegó. Le llegó a lo más fondo porque es ponerse en primera persona, es decir, a cualquier mujer, cualquier mujer que se embarace puede tener un accidente y cualquiera con esta forma de procurar y administrar la justicia en Guanajuato, cualquiera al rato va a estar en la cárcel hasta por 35 años. Cualquier cosa que es legítima aguanta luz pública. Cualquier cosa que no sea legítima seguro se hace en lo oscurito. Entonces me parece que este trabajo del juez en lo oscurito, cuando lo tiene que sacar a la luz pública y ya no aguanta agua y toda la sociedad la reprocha, incluso la propia sociedad de Guanajuato, el propio poder legislativo le llama la atención, el propio tribunal, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guanajuato, le abre un indagatorio al juez, significó que no aguantó la luz pública ni el espíritu republicano ni democrático los juicios. Y bueno, como sabemos, la autoridad nunca pudo demostrar fehacientemente las tres cosas que se necesitaban para haber acusado a las mujeres de lo que las acusaba, que era que los productos eran de término ninguno, ni las mujeres ni ellos tuvieron nunca la certeza de que los productos eran de término, que los productos nacieron vivos no tenían los peritajes suficientes ni necesarios, menos científicos, para demostrar que los productos habían nacido vivos. Si no se comprobaban esas dos hipótesis, cómo las mujeres los iban a privar de la vida. Y además, una franca discriminación, porque en uno de los casos se refería a que habían sido tanto el hombre como la mujer quienes habían supuestamente dejado al bebé. Y la pregunta es, ¿por qué no llevas al hombre a la cárcel? Porque solamente la mujer fue la que el Ministerio Público ejerció acción penal y mandaste llamar al hombre, pero como testigo. Entonces, te das cuenta que aquí hay un problema de género, que hay un problema moral, que hay un agregado de cuestiones morales al derecho penal, que está totalmente prohibido. Aquí el tema es la focalización de la injusticia contra estas mujeres pobres. Ahí es donde se focalizó la injusticia y fue lo que nosotras demostramos y me parece que fue lo que al gobierno le pesó, ¿no? Le pesó porque eso sí que pierde, perdían votos, ¿no? Que hasta su propia gente, incluso la gente del partido, estuviera indignada y enojada por esta situación que había cometido injustamente con las mujeres. Solamente que la presión estuvo de tal magnitud que el gobernador ya lo que quería era sacarse el problema de encima y nos ganó con una cosa legal que encontraron que fue disminuir la pena. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Ellos nunca reconocieron la inocencia de las mujeres, digamos, en la vida pública, sin embargo en la privada sí, finalmente en el fondo reconocieron la inocencia y la injusticia que habían cometido con ellas, por eso quisieron hacer una ley express para que ellas pudieran salir lo más pronto posible. En realidad sí era un tema de que tenían la presión encima ya de los medios de la sociedad de organismos internacionales de derechos humanos, diversas recomendaciones, lo único que encontraron fue esta forma de adicionar al artículo 156 del Código Penal que trae el homicidio en razón de parentesco entre 25 y 35 años, le adicionan un párrafo para decir que las madres que priven de la vida a los hijos recién nacidos dentro de las 24 horas siempre y cuando tengan atenuantes psicosociales, es decir, estaba hablando de estas seis mujeres, ¿no? Con la frente en alto, con la frente en alto creo que es inocente. Gracias a todos los medios, a la Asociación de las Libres, todo el mundo nos escuchó, se hizo justicia, porque soy inocente y ahora estoy libre. Muchas gracias a todos. Fue una ley hecha a modo, ¿no? Solo para poderla sacar fue lo que jurídicamente encontró más rápido para sacar y nosotras hubo un momento en que estábamos un poco indignadas porque nosotras queríamos que sí salieran las mujeres, por supuesto, pero que salieran inocentes y que se les reparara el daño de todos los años que injustamente las mantuvieron en la cárcel. Al menos conmigo no cumplió todas las expectativas. Yo quería que esta reforma simplemente cambiara para bien, solamente el volver a salir culpables, el reintegrarte a la sociedad con un señalamiento no es fácil. Sin embargo, también entendíamos que éticamente se trataba de la libertad de las mujeres y que lo más importante es después de estar ocho años, seis años en la cárcel, no importa cómo salgas, ¿no? Ya lo que quiere ser es salir y nosotras respaldamos a las chavas que ellas decidieran lo que ellas mejor querían para su vida. Ya deseamos con que nos bajen años porque son demasiados, eran demasiados años. Yo como yo decía con que me quiten años, con eso me conformo, yo decía. Y es injusto que hagan leyes que priven tu naturaleza, tanto la iglesia como el gobierno, y que a partir de sus leyes te castiguen con el mayor rigor sin considerar absolutamente nada, ¿no? Si de por sí el trauma ya fue suficiente después de haber tenido un aborto, ah, bueno, aparte de eso te voy a meter a la cárcel. Es absurdo. Bueno, este debate histórico tan hipócrita de a favor o en contra del aborto no nos lleva a ningún lado. O sea, me parece que tiene consecuencias. El decir estoy en contra del aborto significa vidas de mujeres, significa libertad de mujeres. Y me parece que en Guanajuato pudimos demostrar que estas declaraciones hipócritas de que no nos queremos joder a las mujeres, lo que nosotros queremos es que la vida se garantice desde el momento de la concepción, bla, 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 eso no es verdad. Lo que realmente querían y han querido siempre es meter a las mujeres a la cárcel cuando deciden por su cuerpo y las que no, ya vimos. Entonces me parece que hoy el país tiene la oportunidad de saber que no podemos seguir así tibios como sociedad, a favor o en contra. Hay un principio en derecho de que tú solo llevas al derecho penal lo que es necesario para que la sociedad subsista. O sea, si mañana nosotros sacamos robo del código penal, seguramente se acaba el país en tres o cuatro días, si sacamos homicidio, si sacamos secuestro. Cuando se saca la parte de aborto y entonces se da la interrupción legal del embarazo, no se acaba la sociedad. Se salvan miles de vidas de mujeres. Entonces me parece que esa es la lógica desde la que se tiene que abordar. O sea, es un principio bien claro del derecho penal. Solo mete a lo penal lo que permite hacer que una sociedad sobreviva. O sea, si rompemos esas reglas, regresamos a ser salvajes. O sea, se respeta cualquier, toda la religión se respeta lo que sea, pero creo que la mujer tenemos derecho a decidir por nosotras mismas lo que queremos y lo que no queremos, independientemente de la religión que tengamos. Yo soy católica, pero yo decido por mí y mi cuerpo es mío nada más. Quiero agradecer al Instituto de las Mujeres del Distrito Federal y a las organizaciones convocantes por este evento de reconocimiento donde nos hacen sentir mujeres valiosas, importantes y que nos sentimos apoyadas en tomar decisiones libres en lo que se refiere a nuestro cuerpo. Cosas que antes no sabíamos que teníamos derechos. También quiero compartir con ustedes que el día que me notificaron mi salida, sentí una gran felicidad de saber que iba a salir, que ya iba a estar libre, pero también una gran tristeza de dejar a mis compañeras amigas ahí dentro. Me tuve que hacer fuerte para luchar por su liberación y decidí que sí quería hacer público mi testimonio para que la gente conociera mi historia y representara el inicio de una lucha intensa para sacar a la luz las historias de todas las demás que en lo general eran muy parecidas. Hoy estoy aquí por ser libre y porque seguiré luchando por defender el derecho que tenemos todas las mujeres a decidir nuestros cuerpos y para que otras mujeres no pasen por lo que nosotras pasamos. Desde las cero horas del 7 de septiembre estuvimos ahí fuera del Cerezo esperando el momento en que pisaran mis compañeras la calle de la libertad. Y fue hasta las 5.30 de la tarde que empecé a ver cómo iban saliendo una a una y la felicidad que sentí cuando salieron. Rebasó el cansancio que sentía. En ese momento me di cuenta que valió la pena toda la lucha. Y hoy aquí con la frente muy muy en alto sin deberle nada a nadie a la gente puedo decir en nombre de mis compañeras que no están aquí presentes y las que están somos libres. Rebasó el cansancio que sentía. Rebasó el cansancio que sentía. Gracias por ver el video.